Ya no quiero irnos, no lo disfrutamos más, baby Béjame Ya, 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 ya no hables del pasado, mejor piensa en el mañana Ven ahí, quiéreme Errores cometí, errores cometí Tonto siempre fui, capaz de no ver, que era solo para mí Y ahora me pongo la luz, un poco ya más claro, es, baby Abrázame Bum, 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 Si errores cometí, cuando siempre fui capaz de no creer, que era solo para mí Y ahora que me toco la luz, todo ya más claro este nivel, abrázame Suena en tus oídos, DJ Gonzalo Pacheco